Gracias, señor presidente. Era para reconsiderar el proyecto de declaración para que sea tratado sobre tablas por el tendido de luz eléctrica desde Molinos a la localidad de Churcal. La línea que viene de Cafayate viene por la ruta 40 de Molinos a Ciclantá, donde no vive nadie. En cambio, viniendo por Churcal hay una escuela, una iglesia y un puesto salón. Y hay 57 familias que hace tiempo que están pidiendo el agua y la luz. Ya se puso toda la cañería para el agua potable. Pero se hizo un pozo y no tienen con qué hacer funcionar el pozo. Entonces, hasta cerca de donde está el pozo pusieron la luz. Pero la característica del terreno es todo roca. Y se ha tratado de ver de una torre que hay en el pueblo Molino, viniendo por dos parajes más que se llaman Santa Rosa y Santo Domingo. Y que llegaría a Churcal, donde beneficiaría 57 familias. Y con eso ya llegan con la luz al pozo para poder tener agua corriente, agua potable. Que es un pedido de hace años que esas comunidades vienen solicitando. Es por eso que yo quiero que esto se trate sobre tablas. Además, la empresa que hizo una ampliación en la parte de San Isidro está dispuesta a hacer una ampliación. Ya se hicieron gestiones con el Ministro de Obras Públicas y también con el ente regulador para ver si nos dan una mano sobre ese tema. Gracias, señor presidente.